Soy Enrique Polo de Lara, soy el responsable de Salesforce para España y Portugal. Llevo seis años y medio trabajando en la compañía. Salesforce es una buena forma de tener una oportunidad profesional a medio y largo plazo, tanto para las empresas como para los individuos. Con Salesforce las empresas al final conocen mejor a sus clientes y contactan con ellos y se relacionan con ellos de una manera personalizada y coherente en todos los canales, tanto los tradicionales como los digitales. Para poder hacer eso necesitan captar talento. Talento que a veces es digital nativo, pero que a veces también es gente que en su función dentro de la empresa adquiere skills digitales para precisamente poner al cliente en el centro del negocio. Como hemos visto en el día de hoy, IDC ha publicado un informe en el que explica cómo dentro de cinco años va a haber 130.000 puestos de trabajo en España alrededor de la economía Salesforce. Tanto empleados de empresas que trabajan con Salesforce y usan Salesforce en sus empresas, como todos los puestos de trabajo que esta actividad económica genera. Nosotros tenemos una visión muy positiva del nuevo mundo que se está construyendo. Y también pensamos que como agentes del cambio de esta transformación tenemos una responsabilidad. Vemos que la tecnología puede crear una disociación, una disrupción en el mercado laboral entre la gente que pueda acceder a las nuevas tecnologías digitales y adquirir puestos de trabajo cualificados y bien remunerados y empleos que la inteligencia artificial o la robotización puede precarizar. Y realmente creemos que la educación, como siempre lo ha sido, es la auténtica escalera social. Es decir, la gente que realmente quiere aprender, que quiere estar continuamente con curiosidad intelectual cambiando y aprendiendo, Salesforce y otras tecnologías digitales es una grandísima oportunidad. Nosotros vemos la formación como la escalera social y como la mayor palanca para seguir creciendo. La tecnología de Salesforce es buena, pero no lo es si realmente los empleados de las empresas o los consultores que trabajan para estas empresas no son capaces de entregar en calidad y en plazo las necesidades que están demandando las empresas. Por eso es necesario, como comentaba antes, que la formación, el incorporar a nuestro ecosistema cada año miles de personas que conozcan nuestra tecnología. Había varias formas. Nosotros hemos creído que no podemos ser todo para todos y tampoco somos los expertos en formación. Tenemos nuestro portal Trailhead, pero realmente necesitábamos un líder, una empresa que fuese capaz de ayudarnos precisamente a atraer ese talento, tanto digital como no digital, e introducirlo dentro de nuestro ecosistema. Por eso pensamos en ISDI, que es una organización que lleva muchos años en el mercado y con un prestigio reconocido. Y decidimos crear este joint venture entre Salesforce e ISDI con el foco de incorporar a nuestro ecosistema profesionales en cantidad y en calidad, como decíamos antes, trabajo cualificado y bien remunerado, que es lo que necesita este país para los trabajadores.